Marvel abre una nueva era con Eternals, la esperada superproducción con diversidad racial y sexual que dirige la ganadora del Oscar, Chloe Zhao. Es el gran blockbuster de la semana destinado a empujar la taquilla, pero también hay otras propuestas como la precuela de los Soprano o las películas españolas 3 y Josefina. El cine de autor más gourmet busca su hueco, ahora le toca el turno a uno de los directores de moda, el japonés Hamaguchi, con una historia de mujeres y de azar. Y en televisión, las historias para no dormir de Chicho Ibañez Cerrado resucitan de la mano de cuatro directores y Netflix acierta con su serie más pequeña y especial, El Tiempo que te doy. ¡Acción! Chloe Zhao ha dividido a la crítica con Eternals, su primer blockbuster para Marvel, una historia de superhéroes que habla de la conquista y la diversidad con dilemas morales. ¿Por qué no ayudasteis a combatir a Thanos? O en guerras o en cosas terribles a lo largo de la historia. En el estreno, es el estreno gordo de la semana, pero hay más. Por ejemplo, la precuela de la serie Los Soprano que llega a las salas de cine. Santos Criminales reconstruye la infancia y adolescencia del personaje de James Gandolfini. Quiero ir a la universidad. No me pueden pillar con algo así. Llévate los altavoces y al mismo tiempo tienes que decirte, no volveré a robar nada nunca más. Así de fácil. El cine español se centra en historias atípicas como la que se crea en Josefina entre Roberto Álamo y Emma Suárez. ¿Qué tal tu hija? Bien, la verdad, todo bien. A mí me llamaron de dirección para hablar de Sergio. Sergio es mi hijo. O la que vive Marta Nieto en 3, la película de Juanjo Jiménez que habla del tiempo y las relaciones. ¿Por qué habéis reabierto esta sesión? Estaba fuera de sincro. Fóleis, ADRs, todo. No puede ser. Podremos ver también La ruleta de la fortuna y la fantasía, una película de Hamaguchi, el director japonés de moda que cuenta tres historias íntimas de varias mujeres en el Japón actual. ¿Mika fue tu primer amor? No estoy segura de eso. Pero sí fue mi primera pareja. Y en televisión hay homenaje al padre del terror en nuestro país, a Chicho Ibañez Serrador y sus historias para no dormir que han versionado Paula Artís, Orogoyen, Paco Plaza o Rodrigo Cortés. Claro que no está en el guión, guapa, porque el guión es una mierda. ¿Quién ha escrito esta basura? ¿El del 1, 2, 3? No, yo no he dicho eso. De verdad, que yo no estoy haciendo nada. No, yo no he dicho eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Helio Castro, José Manuel Romero, Laura Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Bueno, por fin se ha cenado Eternals, la película de superhéroes de Chloe Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland. Un contrato que tenía antes de ganar el Oscar, pero bueno, había mucha expectación por ver este cambio en una directora que empezó con un cine muy intimista y de autor a esta superproducción de Marvel. Es la historia de una raza de seres inmortales que vivieron en la Tierra y dieron forma a su historia y a sus civilizaciones. Unos cómics que no eran muy mainstream dentro del universo Marvel, todo lo contrario, y que ahora la franquicia ha rescatado. Es una reflexión sobre cómo convivir con Angelina Jolie y Richard Madden, que son los rostros más conocidos, junto con Salma Hayek, y además un reparto muy, muy diverso. Somos eternos. Vinimos aquí hace 7.000 años para proteger a los humanos de los desviantes. ¿Por qué no ayudasteis a combatir a Thanos, o en guerras, o en cosas terribles a lo largo de la historia? Nos ordenaron no interferir si no estaban involucrados los desviantes. ¿Quién? Como decíamos, Salma Hayek es una de las protagonistas, es una especie de líder espiritual que saluda a esta nueva etapa de Marvel, dice, al atreverse a hacer algo diferente. Es una nueva era porque es una nueva franquicia. Ahora somos los eternos. Pienso que es muy interesante como Marvel se reinventa con esta película. Es diferente de las demás, de muchas maneras, y al mismo tiempo sigue teniendo el DNA de Marvel. Y escoge una directora que era completamente una sorpresa en ese momento. Ahora, claro, ganó el Oscar después, pero creo que ha sido una decisión muy acertada. Y siguen teniendo el éxito porque se siguen reinventando. Bueno, a partir de ahorita, esto creo que es lo más diferente que han hecho. A excepción de Black Panther. Bueno, ahora sabemos que hemos dicho Marvel mal toda la vida. Es Marvel. O sea, me encanta ese inglés español de Salma Hayek. La película es una aventura cósmica, con un pozo filosófico, político, sobre ese dilema, sobre proteger a los humanos de sus propias guerras e invasiones a lo largo de la historia. Hay viajes en el tiempo por Hiroshima, por Irak y también por la colonización de México. Vemos a través de la historia que hay algunas cosas en las que los humanos hemos evolucionado muchísimo. Y sin embargo, en lo que no hemos evolucionado es en nuestra capacidad de odio y de autodestrucción. Continuamos matándonos unos a los otros, peleando por territorio, por guerras. Y lo vemos a través de la historia, en diferentes culturas. Y no acaba, no acaba, no acaba. Bueno, además de nueva era, nuevos superhéroes, es también un hito en el cine, en este tipo de cine, por la representación racial y sexual. Un reparto, hay una escena de sexo, ahora me contaréis. Hay un reparto con actores asiáticos, con afroamericanos, con latinos y también personajes homosexuales. Entonces, ¿es este el nuevo Hollywood que se está construyendo? Pues responde otro de los protagonistas, el actor pakistaní Kumail Nanjiani. Es importante que pase, pero no sé si es un ejemplo del nuevo Hollywood todavía. Es aún el único ejemplo de un reparto de superhéroes tan diverso. No sabemos qué vendrá después. Ha sido algo más orgánico. Chloe Zhao quería un equipo de superhéroes que representara el mundo. Y esto es a lo que el mundo se parece. No es algo forzado, es natural. Es como tenía que haber sido siempre. Por suerte, cada vez vemos más cambios en Hollywood, pero todavía tenemos un largo camino. Sí, es cierto que todavía queda un largo camino. Bueno, más allá, hay dos, o sea, es cierto que rompe moldes en el sentido de la representación. Y esto, pues nadie más que Chloe Zhao ahora mismo podría hacerlo. Claro, esto plantea dos preguntas. Si todo eso paga un peaje y la película se resiente en cuanto a la acción, en cuanto a la diversión. Y dos, si ese mensaje es tan político como parece a priori. Y tres, la escena de sexo. Es que es lo que me interesa. Vamos, él y yo, nos vamos repartiendo la pelota a él y yo. El sexo helio que le he visto con ganas. No, yo es que creo que son dos temas totalmente complementarios, pero apartados, ¿no? Las decisiones creativas que ha tomado Marvel a buscar a una directora como Chloe Zhao, que compaginó el desarrollo de Nomadland con esta película, eso por una parte, y el reunir a un reparto tan diverso en lo racial, en lo sexual y querer avanzar en la representación social de los superhéroes, que al final son imagen y reflejo de un tipo de cine muy masivo. Eso es una decisión creativa. Y luego están las decisiones cinematográficas en cuanto a lo cinematográfico. No creo que la representación y la diversidad lastima la película o haga que no avance, sino que lo hace el propio hecho de tener que presentar a diez nuevos superhéroes y tener que darle a cada uno su espacio. Si hubieran sido blancos, negros, como hubieran querido ser, hubiera pasado lo mismo. Porque con Marvel, cuando presentas diez superhéroes nuevos en una película y cada uno le tienes que dar su espacio, incluso con estrellas como Angelina Jolie, ¿cómo no le vas a dar su momento a Angelina? Luego Marvel tiene una cosa que yo creo que lastra mucho al cine de Tloe Zao o a lo que ella quería hacer, que es que tiene que haber su cuota de humor, que la tiene la película, y creo que no sintoniza nada con una cierta solemnidad que busca Tloe Zao. De hecho, viéndola a la película Eternals, yo pensaba que la película que le hubiera gustado hacer a Tloe Zao sería una especie de Dune con estos Eternals, ¿no? Sí, porque ella es mucho New Age. Sí, con otro pozo yo creo que sí que la película busca esa solemnidad, que hay cierto reposo emocional y existencial de los personajes con esos conflictos existenciales que plantea y luego yo la huella Tloe Zao la veo en esos planos crepusculares y en esas miradas al horizonte Helio, pero no hay mucho más rastro de la Tloe Zao que hemos conocido. Claro, que en una película como esta, pues es muy difícil que es ella, una directora que la hemos visto, ganador en un Oscar, pues deje su sello. A mí la película, yo no soy muy de superhéroes, ya lo sabéis, y no conecto mucho con este mundo. No es de Marvel. No soy mucho del universo Marvel, pero no, me entretuvo. O sea, que es lo único que pido a la película, no me entusiasma, pero me entretuvo. Pasé dos horas y pico bastante bien con esos golpes de humor. Sí la encuentro bastante calculada políticamente, es decir, que hay que dar las dosis. Sí, hay que ir a Irak, hay que ir a donde se tiene que ir y con esta diversidad cultural. Y luego, pues en cuanto a la escena de sexo que tú mencionabas, pues tampoco me pareció nada del otro mundo. Pero bueno, también. Bueno, pero las películas de Marvel no tienen sexo. No tienen, no tienen sexo. Y tienes a Thor y a Scarlett Johansson, o sea, quiero decir. Exactamente, pero quizá es algo... Asexual. A lo que se puede explorar en las próximas películas que va a haber, ¿no? O sea, que la presentación y el desarrollo de esta película, de esta nueva franquicia, me parece que, bueno, pues se puede introducirnos a algo nuevo dentro de este universo Marvel. Esta música seguro que ya sitúa a muchos de nuestros oyentes y seguimos con otra película que también va a dividir y mucho, porque es lo que tienen las cosas con muchos fans. Es la precuela de Los Soprano, la serie que precedió esa edad de oro de las series de televisión, una especie de terapia de diván de un mafioso con problemas en su trabajo y en su masculinidad. Bueno, pues tras la muerte del actor James Gandolfini, el creador de la serie de Viches ha montado esta precuela cinematográfica en la que vamos a conocer a los antepasados del protagonista. El hijo del actor, Mike Gandolfini, interpreta al personaje de Tony Soprano de adolescente en el Nueva Jersey de los 60 y 70 con todas las revueltas raciales. Cuando era un crío, a los chavales se nos enseñaba a tener principios. ¡Eh, pardillo! ¿Qué has dicho? ¿Qué? Antonio Soprano. Teodic. Criarse en la familia. Pasa factura. Bueno, pues yo me he quedado bastante fría. ¿Qué os ha parecido? Sí, muy frío. Sí, es que yo creo que es peor que cualquier episodio normal o de transición de la serie de Los Soprano, que ya... Es decir, porque Los Soprano la verdad es que ponía el listón bastante alto, ¿no? Pero que a mí, en esta película, quizá lo que más me interesa es algo que se refleja, que son las luchas entre la población negra y los italoamericanos en los años 60, a finales de los 60 y 70, y creo que hubiera hecho bien abandonando completamente el universo de Los Soprano y centrándose más en esa historia. Me parece que el peso que tiene que seguir esta película de Los Soprano, de todos los personajes, es demasiado para abordar una historia como esta. Y entonces se hace bastante larga, se hace bastante pesada, y yo creo que no se centra en lo que realmente puede ser interesante, que es eso, como en los años 60, a finales de los 60, 70, pues hubo una lucha por encontrar el poder dentro de la mafia en Nueva York entre la población negra, que se iba un poco, pues, teniendo conciencia de sí misma, y ese mundo italoamericano que existía desde hace décadas antes. Y luego es que cae, o sea, a mí lo que me parece es que caen tantos clichés, todo tan histriónico en cuanto hemos visto a muchas películas de la mafia de esa época, y claro, es como casi parece una parodia de esas películas en ese momento, o sea que entiendo que el fan de la serie quiera saber lo que le pasa a los personajes, pero claro, es que cualquier película de la mafia es infinitamente mejor. Entonces, exactamente, eso es lo único, el único punto original, eso, intentar ver, y luego el hijo que no tiene demasiado carisma. Es que yo creo que... Pobrecito mío. Es decepcionante por varios motivos. Uno de ellos es porque la película, aunque se vende como una precuela de Tony Soprano, no es una precuela de Tony Soprano, es una precuela del tío de Tony Soprano, como la persona que lo acompañó, o que era su mentor, Dickie Moltisanti, que luego tendría ese hijo que protegería a Tony Soprano en la serie realmente. Entonces, nunca está la película en el punto de vista de Tony Soprano, con lo cual, con los fans, no sé si se van a sentir muy cerca de esta historia, luego caen todos los clichés. Y si algo fue lo Soprano como serie para el cine de mafiosos de los 90, con Scorsese y demás, es que lo reformuló televisivamente y narrativamente con un nuevo enfoque. Este mafioso que iba a la consulta de la psicóloga y que planteaba unos problemas que no había tenido el cine de gánster, porque no había tenido ese tiempo, ese reposo. Entonces, eso se ha perdido completamente. Parece que ese reposo solo llegó con la serie y en la precuela no está. El propio David Chase, el creador, no está contento con el resultado de la cinta. Tampoco que en Estados Unidos solo se vea en HBO Max y creo que aquí tampoco han hecho mucha intención de promocionar esta película, porque saben que no están contentos por ninguna de las partes y da la sensación de que, como tiene contrato David Chase, está planteada como la primera precuela de dos, que dejan también un poco la película para una segunda precuela que ya sí esté centrada en Tony Soprano. Pues ahí está. Y también yo creo que el hecho de que no se sabe dónde se va a estrenar estas cosas de cines luego en 45. En Estados Unidos ha habido bastante polémica y hay mucho descontento con el resultado y con la promoción que han hecho de la película Warner y HBO Max. Pues vamos con dos películas españolas esta semana, dos propuestas interesantes. Empezamos con tres de Juanjo Jiménez. Seguro que recuerdan que ganó la palma de oro en Cannes con su cortometraje Time Code. En este largometraje vuelve a jugar con el espectador y lo hace con el sonido como elemento principal. Marta Nieto es una montadora que empieza a tener un delay, es decir, un retardo en todo lo que oye. Una metáfora sobre la comunicación, la rapidez del mundo en una película que juega con distintos géneros. La película juega un poco con la idea de que dudamos o que podemos dudar de nuestros sentidos, que es una cosa que realmente te puede hacer ver la vida de una forma muy diferente. Y creo que la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre cosas como esta. Mira por donde el delay nos ha invadido, porque la pandemia nos ha hecho convivir con el delay de una forma que creo que nadie imaginaba lo que va, porque ya no es vosotros en la radio, es cada uno con su Zoom, con su Skype, luchando contra el delay. El delay es el malo. Al principio me agobió un poco porque, claro, no tenía referentes ni propios ni de otras ficciones parecidas. Entonces lo sentía como algo muy difícil que tenía que imaginar. Es verdad que partía de algo muy físico que es de repente no oír cuando los sentidos te conectan con el mundo y uno de ellos, si es tu pasión, como es el sonido, de repente se te corta, pues te aíslas. Y partiendo de ese aislamiento y de esa locura que ya empiezas a sentir que tiene, porque no solo tiene un retardo, sino que pasan otras cosas, por no hacer spoiler. Bueno, entonces en ese lugar denso y farragoso que es el aislamiento y la locura, también es muy creativo y ahí me metí. Está mal de la cabeza, ¿verdad? No, este chico está mal de la cabeza. Esto no se cura de un día para otro. No deberías estar aquí. Ya. De eso ya me he dado cuenta. A ver, fue un infierno. A ver, yo tenía una petición con producción que yo quería rodar unas semanas ciertas secuencias clave en la película, en donde nos la jugábamos sensorialmente, parar, postproducir, a ver cómo funcionaba aquello, porque estábamos entrando en un terreno desconocido para mí y queríamos, eso fue imposible porque la pandemia mató esa posibilidad completamente, todo se complicó muchísimo y entonces yo tenía que ponerme en manos absolutamente de Marta, porque ella tenía que vivir en primera persona esa locura que yo le estaba proponiendo. Te ha vuelto a pasar. ¿El qué? Lo de las voces. ¿Qué voces? Absolutamente, los ritmos internos y externos, porque claro, entiendo que tiene que haber un equilibrio entre cómo uno se siente, cómo uno está, lo que uno necesita y lo que pasa afuera. Va todo tan rápido afuera y nos enseñan tan poco a mirar dentro, que es muy fácil ir desacompasados en las relaciones, en cómo comes, en cómo hablas, en cómo te relacionas con los demás, cómo trabajas, por eso luego enfermas el cuerpo, pues como a ella, entramos en unas crisis que no sabemos ni por dónde vienen y hay algo que mirar las cosas de frente, hay que ser muy valiente o hay que estar harto de sufrir, pero es verdad que ayuda a aceptar, de repente se convierte en otra fase. Bueno, pues ahí estaba Tres, que como decimos pasó por el Festival de Venecia y a mí me parece una de las películas españolas más originales del año, que está a punto como siempre de caer en un punto oscuro y en desmoronarse, pero que el director y Marta Nieto consiguen llevarte a una propuesta muy loca y a la vez muy sensorial. Sí, me parece tan original como desconcertante, quizá peca de originalidad y te deja un poco en una propuesta que es insólita en el cine español. Yo creo que Marta Nieto es indispensable para esta película, sin la interpretación de Marta Nieto. Y el delay que es el culpable, eso saben mucho nuestros técnicos como Juan Carlos Ingelmo que lleva años con el delay castigando. Con el delay puesto. Me va a cortar el micro ahora mismo. No, pero que sí, es verdad que es una película muy atractiva y muy interesante porque te habla del presente, del pasado, del futuro, de cómo una persona con una anomalía es capaz, a partir de esa anomalía que detecta, de preguntarse sobre su propio pasado y sobre su propio ser, sobre su propia esencia casi, sobre su trabajo, ¿no? Y entonces eso lo hace muy atractiva. Y es curioso que en Time Cop Juanjo Jiménez pues hablaba un poco del mundo de las imágenes ocultas y aquí habla un poco del sonido, de los sonidos ocultos también, ¿no? De alguien que se puede comunicar con los sonidos que quedan, por así decirlo, en el ambiente, ¿no? Y a mí es una película que sin llegar a conectar con ella al 100%, sí que me ha provocado mucha reflexión. Sí, me ha motivado bastante. A mí la verdad que es que me entusiasma bastante la película. Creo que es una de las grandes películas del año en el cine español, no solo por la valentía y la originalidad de la propuesta, ¿no? Que, como decía Elio, es insólita por lo que plantea. Es que creo que hay detrás, aparte de Marta Nieto, que se tira a la piscina haciendo una cosa que debe ser complicadísima en rodaje sin tener las referencias sonoras, el trabajo de orfebrería que hay detrás de Juanjo Jiménez en montaje, en diseño sonoro, en la puesta en escena, todo. Además de que tiene una mezcla de géneros que empieza como una película de suspense, luego va caminando, parece una comedia romántica, luego un drama íntimo con el final que tiene. Creo que tiene una de las relaciones de amor y de cuidados más bonitas del cine entre Mickey Sparvey y Marta Nieto con este retardo y el uso del sonido, como hermano pequeño, como decía Pepa también, del cine siempre, cómo lo integra de esa manera y crear una narrativa a partir de eso. Creo que incluso es un homenaje al cine, la propia película, ¿no? Sí, del cine mudo, ¿no? De la importancia del cine mudo, la importancia de los sonidos, del paisaje sonoro, de cómo estos sonidos que nos están envolviendo los minimizamos, los hacemos que no tenga ninguna importancia, ¿no? A mí es una película que me ha gustado mucho. A mí también, la verdad es que le deseamos toda la suerte del mundo, cuando veáis a Pichapón veréis que tiene una conexión especial con la película del tailandés. Bueno, y la otra película española que mencionábamos es Josefina, es la ópera prima de Javier Marco, que ganó el Goya con su corto a la cara. Propone una historia de encuentros entre Roberto Álamo, que es un funcionario de prisiones, Gemma Suárez, la madre de uno de los presos. Él se inventa que también tiene una hija para entablar una relación. La historia principal, digamos, es la historia de Juan y Berta y que al final eso es lo que queremos también más contar, ¿no? La historia de soledad, de cómo dos personas se sienten solas, pero luego gracias al encuentro que tienen, pues se completan y dejan de tener ese vacío existencial. El guión ha cambiado mucho desde 2015, entonces cada vez veíamos que sí que queríamos hacer una película más silenciosa, con más silencios, pero no son silencios vacíos, sino que es verdad que son miradas y que están diciendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, eso esperamos creer, ¿no? Que muchas veces una mirada dice más que una palabra, ¿no? Y hay momentos en la película que en toda la escena hemos quitado todo el diálogo y solamente lo hemos dejado en miradas y en algo más visual. Y, bueno, sabemos que es un riesgo, pero bueno, nosotros también como espectadores nos gusta también este tipo de cine, entonces, bueno, también es el que nos sale también más natural. El primer personaje que surgió fue Berta, que es el personaje de Omar Suárez, porque, bueno, siempre, al final dicen todas las historias están hechas y tal, pero los personajes no, porque cada persona es diferente. Si te logras meter en su mundo y contar un momento concreto de su vida, estás contando una historia y al final la haces diferente porque estás contando la historia de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos ha pasado que hemos contado el personaje primero, la historia, ¿verdad? Sí, de tratar de tener unos personajes muy sólidos y a partir de ahí va surgiendo la historia entre esos personajes. Necesitan afecto, cariño, cercanía, alejarse un poco de esa soledad impuesta. Y en ese sentido yo creo que de eso habla de la película. Otra cosa es que luego, con el tiempo, esta pareja se enamore y tenga una vida afectiva. Son personajes solitarios también, ¿sabes? Viven solos o viven acompañados de personas con las que no se pueden comunicar. Ella tiene un hijo que está ingresado en una cárcel, ¿no? Tiene las visitas en las que habla y dice, es que no me habla. Él está en una situación especial. Es lógico también que esté confundido, que le cueste expresarse, que no sepa comunicarse. O sea, tirando de la cuerda puedes encontrarte con un personaje que está perdido. Entonces, alguien que está perdido tampoco sabe cómo comunicarse. Puede tener un sentimiento de culpa que le imposibilita hablar con espontaneidad con esa madre, ¿no? Yo creo que él se siente muy frustrado con el hecho de que su madre no quiera afrontar de verdad cómo se siente y todo el proceso emocional que ha pasado en la cárcel, dejando su vida entera atrás. Entonces, su madre cuando llega a la cárcel muchas veces le pregunta por cosas que a él no le importan, la comida o los jerseys, pero no le pregunta realmente, nunca han tenido una conversación de cómo estás. Laura, ¿qué te ha parecido Josefina? Que yo creo que, bueno, es una propuesta curiosa y a mí me alucina Roberto Álamo, no sé si estás de acuerdo. A mí me parece que las interpretaciones están fantásticas. Él es verdad que es un tipo que te aguanta súper bien la historia y todos esos planos tan silenciosos, porque al final es una película eso que se construye en base a los silencios, en base a esos momentos de contención, que yo creo que es lo interesante de la película. Creo que me falta como un aditivo final para que sea como más redonda. En términos generales me ha gustado, me ha gustado bastante, sobre todo eso, lo que comentamos de los silencios y esa especie de falta de comunicación que hay también entre los propios personajes, la propia madre con ese hijo preso. Y bueno, tiene un elemento así como un poquito más surrealista, que no sé muy bien cómo lo puede encajar igual el público, porque es un drama al final también bastante intimista, pero bueno, me ha gustado. Bueno, pues también está en cines la película que ganó el gran premio del jurado en Berlín, es la ruleta de la fortuna y la fantasía del japonés Hamaguchi. Es un tríptico muy naturalista que cuenta tres historias de tres mujeres que se replantean elecciones que hicieron en el pasado. El director estrena este año dos películas, está La ruleta de la fortuna y la fantasía, y además Drive My Car, con la que compite en los Oscars y en la que obtuvo también premio en el Festival de Cannes. Y con él hablábamos de esa manera sinuosa, de contar el día a día de la clase media japonesa, del azar y también del uso de la palabra en su cine. Mi manera de trabajar a la hora de escribir un guión siempre comienza por el diálogo entre los personajes. A partir de los diálogos, me imagino cómo se caracterizan esos personajes y qué piensan. Una vez creada la historia, se trata de darles esa vida a los actores y que llegue al público. Es una forma muy natural de trabajar, por eso la palabra y el diálogo son una forma esencial de mi cine. El azar es un tema que me ha fascinado desde siempre, desde que empecé como director. Siempre he ido recuperando y acumulando historias fortuitas porque es un elemento que existe en la vida cotidiana. A todo el mundo le ha pasado, por azar, algo. Ha actuado en función de eso y ahora su vida es así. Estas cosas ocurren en la vida real. Pero cuando hablamos de meter un elemento de azar en una película, cuesta mucho. Yo he encontrado la forma de crear azar en estas historias cortas y queda muy bien, no molesta. Incluso poniendo ya el azar en el título, la gente sabe de qué va. Para entender bien a los personajes femeninos, ya que no soy mujer y no estoy en la misma posición en la sociedad, me informo a través de amigas y conocidas. No haga entrevistas, pero sí les pregunto ciertas cosas y a partir de ahí añado mi imaginación para crear esos personajes. Cuando hablamos de la palabra dentro de una sociedad, cada uno puede decir cosas socialmente aceptadas, pero otras no, porque son políticamente incorrectas. En el caso de las mujeres, en la sociedad japonesa, hay que entender las cosas que no pueden decir y entender su personaje a través de esas cosas de Irutuyu. Bueno, pues a mí me parece una película fantástica. Casi, esto me van a matar los calleristas, me gusta más que Drive My Car. Es más asumible para mí estas tres historias y esta manera que tiene el director japonés de contar casi el día a día, casi una conversación a tiempo real, con cosas casi asinuosas. A mí me han gustado mucho sus películas y esta, yo creo que al ser tres historias y contener la duración, creo que me llega bastante más. Sí, tiene algo como de happy hour, pero no dura cinco horas, ¿no? Como la otra, tiene ese intimismo, esa delicadeza, esa serenidad de su cine. A mí me gusta sobre todo que sea tan natural y aquí me gusta especialmente porque los giros vienen por cosas fortuitas, imprevisibles, por el propio azar, ¿no? Que él dice que es importante en su cine y eso podría resultar artificioso, buscar el azar como método para explorar muchas cosas y hablar muchas cosas de la clase media japonesa. Sin embargo, en él resulta natural porque lo confía todo a esa palabra, a esa naturalidad, ese discurrir de las escenas y de los diálogos, que casi su cámara parece que no interviene en muchos momentos, que también es un espectador y a mí creo que es una película fantástica. Totalmente de acuerdo, ese retrato fantástico de Japón y Drive My Car también es maravillosa. Bueno, y terminamos, porque otra opción es subir la temperatura con las fantasías. Una comedia sexual de los hermanos David y Estefan Fuenquinos, con que entre otros están Mónica Bellucci o Karol Buquet. No, 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 oye, que has entrado en cuadro. Que sí, Tarantino, relájate. Mira, estás viendo bien, hay una segunda cámara. ¿Te crees que la gente va a excitarse solo con un plano fijo? ¿La gente? ¿Qué gente? Es cierto que es muy difícil, pero no es una obligación mantener relaciones en el tiempo. Hay una búsqueda de libertad de cambio, de libertad de experimentar, pero lo que se mantiene siempre es la relación con su propio deseo. La película se hace preguntas sobre esto, el deseo propio. Se puede vivir de maneras distintas, se puede compartir, sufrir o ir descubriendo con el tiempo. Todos son búsquedas de cómo relacionarse con su propio deseo. Bueno, es un poco la misma adaptación que Kiki El Amor se hace, pero pues con otro tono. Así que... Mucho mejor la de Paco León. Exactamente, mucho mejor Candela Peña llorando. Bueno, lo dejamos aquí chicos, gracias, adiós. Adiós. Hasta luego. El cine en láser con Pepa Blanes. Voy a hacerte recordar Lo que no quieres ser Lo que eres sin querer Lo que ya no podrás hacer Las series Pues sí, el tiempo de las series ha llegado. Dani Garran ya está aquí. Hola, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, vengo con estrenos muy nuestros porque abro debate no sé si estaréis muy de acuerdo conmigo pero no está siendo un año al menos lo que llevamos de temporada muy brillante para las series españolas. No. ¿Qué opináis? No. Después de la gran cosecha que tuvimos el año pasado yo creo que estamos un poquito cojos, ¿no? Sí. Así que traigo unos títulos a ver si lo reclamos. Hay un artículo, hay que decirlo, de Enrique Alvero es verdad que repasa un poco los últimos estrenos que tenían le saca cosquillas a algo a lo mejor no estamos de acuerdo con él en todo No. Pero es verdad, vale, me parece estupendo pero está bien, ¿no? Pero es verdad que venimos de... Queremos mucho a Enrique, pero... No, pero que veníamos del año de la pandemia que parecía y fue patria, veneno y antidisturbios entonces fue un nivelazo que este año yo creo que ha bajado no encuentro un drama quizás las comedias me estén gustando más que los dramas este año. Yo creo que, fíjate, no estoy tan de acuerdo en que sea un mal año simplemente que no nos han gustado no nos han encajado y el año pasado sí que hubo series pero hubo series a las que les podemos poner peros o sea, yo creo que el año anterior hubo un antidisturbios que se comió todo y hubo otras series que estaban bien y que proponían otros recovecos y este año yo lo que sí que veo más que una bajada de calidad que a mí me pueden gustar o no gustar pero no creo que... no creo que haya sido un retroceso en la calidad simplemente que se han explorado caminos que no han funcionado y quizás son caminos excesivamente comerciales que yo creo que está ahí la clave pero no tanto en la calidad sino que no... o sea, que creo que se ha perdido el ahondar en los caminos y sí lo hacía Portuondo, por ejemplo que sí que se metía por ahí pero bueno, a ver, venga. Bueno, pues vamos a ver la primera de ellas que ya lleva una semana en Netflix es El tiempo que te doy la serie protagonizada por Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes con un formato de episodios cortos que no estamos muy habituados a ver es una historia de una ruptura amorosa y sus consecuencias narrada entre los recuerdos de sus protagonistas y su presente está contada, como decía en un formato poco habitual de 13 minutos como máximo divididos en estos dos momentos y está narrada desde los ojos de Lina y Nico que se enfrentan a sus primeras fases de su vida el uno sin el otro mientras recuerdan los hitos de su relación y sus peores momentos juntos Te has acostado con ella Ha sido una tontería Llevo días con el miedo metido en el cuerpo pensando que te podía haber pasado algo grave y a la vez sintiéndome como una mierda por pensar mal de ti Pensaba, no, Lina seguro que eres tú que te estás volviendo loca y tú lo estabas viendo y no has hecho nada Es que no es justo No es justo sentirse así por las mierdas de otros Lo siento Como cuando como cuando alguien quiere estar con todo el mundo antes que contigo me pasaba con mi padre Me hacía sentir que que no merecía su amor que no que no merecía que me quisieran Y un día dije jamás te vas a volver a sentir así Pero tú lo has conseguido Bueno, Inés Pintor y Pablo Santidrián son los creadores y directores de la serie junto con la propia Nadia de Santiago que también firma los guiones y figura como creadora ella protagoniza como decía Dani junto a Álvaro Cervantes esta historia sobre curarse las heridas y gestionar las cargas emocionales que no es poco hemos hablado con los dos actores protagonistas Nunca pensé que detrás habría tanto trabajo creo que la verdadera obra de arte está en que un equipo se ponga de acuerdo entre en tu imaginario para sacar adelante algo que tú tenías en la cabeza y ha sido he aprendido muchísimo mucho, mucho, mucho a saber dialogar como persona ha sido brutal ha sido maravilloso muy duro también pero muy gratificante no sé muy bien cómo se ha dado pero bueno he hecho la vista atrás y sí que es verdad que no sé con 10 años me he pedido una cámara de vídeo siempre he querido dirigir pero no lo sabía en realidad siempre he tenido como muchas inquietudes por detrás de contar pero no sé me siento súper súper afortunada me gustan mucho tus besos y amigos tuyos me gusta mucho la mujer en la que te has convertido consigues todo lo que te propones eso sí que siempre va a ser así bueno sí que es una idea que tenía en la cabeza creo que que a todos nos ha pasado en algún momento es algo muy personal y que creo que todos en mayor o menor medida hemos vivido en algún momento de de nuestra vida incluso ya no en pareja sino en decepciones de amigos o sea creo que se puede extrapolar como a muchas cosas a emociones humanas de relaciones pero pero sí que es algo un proyecto muy personal y y muy intimo ¿te están saliendo cana? es que me estoy haciendo mayor te estás empezando a parecer a tu padre me estoy preparando pero que iba en serio la verdad que lo pienso que ahora es el momento quiero vivir eso contigo ¿tú? sí bueno quizá no no ahora mismo porque antes quiero hacer otras cosas pero pero sí bueno tenemos tiempo pues a mí la verdad me cuando me mandaron los guiones me me atrapó desde el minuto uno me pareció buenísima la premisa junto a ese formato me pareció muy coherente ¿no? que que este formato tan original fuera contando esta historia y me hizo especial ilusión que que estuviera creada por por Nadia co-creada por ella nos conocemos desde hace muchos años y y fue un subidón decir guau la llamé diciendo ¿qué has hecho? o sea qué maravilla eso vete a casa y encérrate del cuarto y no hables que es lo que llevas haciendo medio año no si te voy a tener que pedir perdón porque me duela que mi padre haya muerto ¿y yo qué Nico? y yo estoy aquí contigo y llevo estando aquí todo este tiempo por si no te has dado cuenta y conmigo pero sí mírate llevas toda la noche alejándome y no solo esta noche porque me pones triste porque me lo pegas y me haces sentir sola a mí yo soy muy fan del 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 formato del cortometraje y y ha habido algo un poco de espíritu de eso ¿no? de que al final es como en según que situaciones pues podrían ser como diferentes cortos ¿no? que es lo que que es lo que estábamos haciendo y y es un medio en el que no sé hay un hay un mimo ¿sabes? y hay una pasión especial y creo que que esta pasión este mimo la han trasladado al rodaje de una serie me da asco como eres qué bonito solo sabes hablar para hacer daño ¿no? bueno por lo menos yo hablo no como tú que intentas aparentar que todo está bien ¿por qué no lo dices Nico? di que ya no me quieres y terminamos con esta mierda de una vez eres un puto inmaduro no, inmadura tú que como no te quisieron de pequeña tienes que pagarlo con los que te quieren ahora uy sí, claro me quieres por eso te follas a otra o aprovechas cualquier excusa para pirarte no, mira Lina es que igual la persona de la que te enamoraste ya no existe ¿sabes? o sea yo no puedo estar convenciéndote todo el rato de que esto se pueda reír Nico, basta ya reconócemelo de verdad necesito que me lo digas ¿pero qué quieres que te diga? ¿que ya no te quiero como antes? ¿que me cuesta estar contigo porque me vas a sentir como una mierda? ¿que me has hecho perder nueve putos años de mi vida? ¿eso es lo que quieres oír? sí, a la hora de planificarla es un reto porque además dentro de que ya cada capítulo dura 11 minutos el presente tiene que durar un determinado tiempo y el pasado también entonces sí que había que hacer encaje de bolillos por guión por tiempo de la script luego en rodaje por querer contar lo que queríamos contar en 11 minutos ha sido bueno, complejo pero era un reto y era un reto que queríamos hacer o sea que que ha sido divertido al final ¿qué haces aquí? me han dicho que te vas sí quería despedirme de ti y decirte que no ha funcionado ¿el qué? lo que dijiste lo de olvidarte si miro atrás y no estás ahí será que por delante vas aunque trate de discutir de discutir será que nunca te entendí será que nunca comprendí que un reflejo de ti bueno, pues ¿qué os ha parecido? de momento es vuestra mejor del año a mí me ha gustado esta semana casi a mí me ha gustado mucho me gusta mucho el formato creo que es un acierto ese juego narrativo entre presente y futuro que aparentemente queda muy sencillo creo que es difícil de encajar pero creo que funciona muy bien la química entre los actores es brutal o sea yo creo que que eso desde el primer momento se nota no solo en los momentos un poco más ñoños más amorosos del inicio de la relación sino que las bromas o sea las broncas que tienen también me las creo totalmente como esos diálogos que aparentemente son tan sencillos pero que también muestran un poco el duelo no solo el duelo de perder una relación sino también hablan pues de cuando pierden a sus padres de la conversación que tiene ella con su padre final me parece una serie como muy sentimental muy íntima y creo que precisamente ahí es donde donde está su grandeza en el tono creo que es muy difícil encontrar en Netflix una serie de este tipo con un tono yo me atrevería a decir que no sé si me vais a matar que en ocasiones me recuerda un poco a Normal People esa intimidad entre ellos y tal me gusta mucho como está tratada eso está eso está eso tengo que decirlo tengo que decirlo en 13 minutos en 13 minutos no da tiempo y lo que creo que me falla es precisamente eso que los personajes no están del todo bien construidos porque no da mucho tiempo más a saber de dónde vienen a dónde van más allá de que deja su trabajo que se va de otra ciudad pero me gustaría saber un poquito más de ellos claro que yo creo que lo maravilloso es el formato y a la vez el formato es lo que impide que la serie crezca mucho más a mí me gusta mucho ha sido una sorpresa la verdad que no no esperaba que me fuera a emocionar o a conectar tanto y que además la propuesta del juego de los tiempos no resultara artificial que los actores estuvieran que todo en la serie estuviera bien pero sí que es cierto que claro no acaba de dar un salto a algo mayor porque es lo que es claro pero fíjate yo creo que le beneficia el formato porque es lo que la historia que quieren contar y es lo que se quieren centrar porque si ampliaran ese universo entrarían factores externos ya entran algunos amigos cuando se produce sería todo lo otro quieres decir sería que en opinión flash ya sabéis que no lleva muy bien no pero creo que que su punto es esa sencillez a la hora de narrar con la originalidad de jugar con con los tiempos siendo la crónica de una ruptura sería las escenas de matrimonio low cost español a la hora de separarse de alguna manera pero creo que sí que ellos consiguen ese juego de intimidad ese juego de espejos que van haciendo con los tiempos que creo que también desde lo visual pues tiene un tono una paleta de colores muy coherente muy cuidada muy mimada es una serie que creo que tanto íntima como delicada en lo que propone en lo que narra y que cuenta exactamente lo que tiene que contar para que no se desvíe la atención de cuál es el foco de esta que también forma parte de aprender a vivir solos o ese final que nos deja ahí un poco sin saber a dónde va a ir la serie estas relaciones millennial pero sí que ha sido una sorpresa y creo que es un soplo de aire fresco en Netflix que tiene un catálogo bastante atomizado bastante igual por lo menos en lo que a ficción española se refiere bueno vamos a seguir con otro estreno español ya ha pasado Halloween pero volvemos al género de terror para un remake de una serie mítica de nuestra historia las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador pues sí porque en 1966 el creador se erigió como el Alfred Hitchcock español con esta serie de relatos de terror que fue todo un descubrimiento televisivo y una de las apuestas pioneras de nuestra tele hasta la década de los 80 Chicho creó todo un imaginario del suspense en forma de historias cerradas que sentaron las bases para muchos creadores posteriores una serie que con las presentaciones del director se puede ver hoy en día en RTVE Play la plataforma online de la televisión pública a ese querido gran público destinatario final de todo lo que hacemos le pido tenga en cuenta que estas pocas y nuevas historias para no dormir son programas ojo ya lo he dicho antes programas casi de experimentación por lo tanto sepan por ello disculpar los fallos y bueno pues si a pesar de todo esto encuentran que las historias estas que vamos a hacer son interesantes pues muchas gracias bueno ahora la serie antológica de Chicho se actualiza y llega en forma de remake Amazon Prime Video ha estrenado los cuatro capítulos de esta nueva producción que también se verán abiertos más adelante en televisión española se trata de versiones actualizadas de algunos de los capítulos más emblemáticos de esta serie escritos, dirigidos e interpretados por grandes nombres de nuestro cine el primero de ellos es El Doble dirigido por Rodrigo Sorogoyen ambientado en un futuro en el que los humanos pueden comprar dobles de sí mismos cambiando la forma de relacionarse socialmente Vicky Luengo y David Verdaguer son los protagonistas estoy pensando en comprarme un doble ¿un doble? no he pensado mucho es lo mejor todo el mundo tiene uno además todo el mundo todo el mundo sí todos Dani en la fiesta de esta noche tenían todos el director de mi peli todos bueno de hecho tú también podrías tener uno si quieres nos pillamos uno cada uno bueno es que incluso podrías tenerlo ya y no haberme lo dicho también de hecho estoy pensando que ahora mismo también podrías ser el doble de mi chico ¿cómo puedo saberlo? pues porque soy yo no lo sé pues yo me compraba uno pero ya me vendría muy bien a mí para que viniera a currar ¿no? sí me vendría muy bien a las papelas lo mandaba yo pues mira es interesante esa opción el segundo es Freddy y está protagonizado por un muñeco de ventríloco que cobra vida e inicia una tóxica relación con su dueño un cómico interpretado por Mickey Sparbe tú mueve los labios que del resto me encargo yo ¿pero qué cojones estoy diciendo? ¿esto no está en el guión? ¿eh? claro que no está en el guión guapa porque el guión es una mierda ¿quién ha escrito esta basura? ¿el del 1, 2, 3? no yo no he dicho eso de verdad que yo no estoy haciendo nada a estas alturas ya se ha dado cuenta todo el mundo de que no haces nada por eso mismo déjame hablar ¿alguien me puede ayudar? es que no puedo sacar la mano por favor que alguien me ayude por favor no sé qué estás buscando pero está empezando a gustarme ya que estás ahí ¿cómo de grande me ves la próstata? ¿uma mandarina o pomelo? Paco Plaza ha experimentado director de terror uno de los maestros de la nueva ola es el director de este capítulo que está ambientado en un rodaje precisamente de las historias para no dormir originales en él ha querido rendir homenaje al que para él es uno de los grandes maestros de nuestra cultura audiovisual bueno es que Chicho es una figura es como si como si la ruleta de la fortuna la presentase Víctor Erize ¿no? o sea es como un cineasta magistral con una filmografía exigua que a la vez convive con un personaje ultra popular creador de un 2-3 que es por lo que en realidad el 99% de españoles lo conocen de hecho nosotros mismos pienso que por edad hemos descubierto a Chicho Cineasta a Chicho Creador ya de adultos y entonces cuando de repente se te tira la cabeza y te digo bueno pues este señor hizo la residencia pero ¿cómo puede ser? sabes que lo veías con la Ruperta y el puro y de repente dices no pues que este tío es uno de los grandes creadores audiovisuales que hemos tenido en España y eso es lo que lo que lo hace lo que le hace único esa 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 convivencia del personaje popular con el creador magistral Paula Ortiz es la única mujer directora y está al frente del asfalto una angustiosa historia en la que un hombre en este caso un rider que tuitea se va hundiendo en una carretera sin motivo aparente Dani Rovira es el repartidor a domicilio que va desapareciendo ante el asombro de su mujer Inma Cuesta y viendo como nadie le ayuda la gente hombre ya era hora no puede hacer esto aquí pero que yo no estoy haciendo nada yo necesito ayuda como perdió las piernas que no he perdido las piernas que es que se me están hundiendo es que no lo ve estas cosas se hacen en los parques caballero acabo de desalojar los manteros ahí arriba no me hagan repetirme me pueden hacer un poco de caso ustedes se creen que esto es normal por favor podrían pedir ayuda las calles no están para hacer el tonto caballero salga de ahí y llévese la bicicleta que está interrumpiendo el tráfico hemos hablado con la directora sobre esa etiqueta llamada cine de mujeres que ya va desapareciendo poco a poco y que se va abriendo al abanico de generosas historias que ellas cuentan en la pantalla ha sido para mí un proceso de aprendizaje brutal si está cambiando algo o no quiero creer que sí porque quiero creer que dentro de lo que siempre la pregunta sobre las mujeres el cine de mujeres etcétera la etiqueta de mujeres es una etiqueta peligrosísima con un doble filo peligrosísimo que nos condena el cine de mujeres lleva consigo un pequeño castigo y un encajonamiento a unas películas de una determinada temática de un determinado presupuesto donde se nos se nos ha permitido culturalmente o lo que se espera de ti es que hagas una película muy íntima muy sensible con unos personajes femeninos de dramas generacionales o románticos amorosos entre cuatro paredes y como mucho un jardín ya se entiende que sí que podemos contar las historias de un hombre que se hunde la tercera guerra mundial que se entiende sobre nosotros o cualquiera de las cosas y que eso no tenga que ver con ser cine de mujeres es importante quiero creer que se está abriendo todo quiero creer que sí bueno mucho ha llovido ya desde las historias para no dormir de Chicho el género del terror ha evolucionado mucho desde entonces el misterio ha crecido ya se consume de forma masiva pero también ha ganado en prestigio por parte de la crítica Pablo Artiz nos contaba que considera que el terror ya se puede profundizar en muchos temas empieza a entenderse que esa capacidad simbólica y que precisamente el terror abre todo todo el espacio de lo imposible y en ese espacio tan inmenso de las infinitas posibilidades es donde te puedes echar contra las puertas y hacer probablemente procesos de indagación tanto de sí que intuitivamente de indagación sobre las grandes brechas sociales pero también sobre grandes procesos de autoconocimiento humano porque al final son personajes sometidos a un terror es decir sometidos a su propia pesadilla al abismo contra las cuerdas y eso es de una potencia humana y de una potencia de autoconocimiento gigantesca la broma es la cuarta y última entrega de esta antología actualizada eduard fernández natalie poza y raúl arevalo protagonizan un triángulo amoroso perdón con dudosos valores morales dispuestos a traicionarse entre sí cuando más les convenga siempre motivados por la codicia las bolsas de abajo marquesita le digo a Martina que la suba Martina se ha ido ¿por qué? porque la he echado yo tarde distraída cuando quieras cariño repasamos cuánto aporto yo a esta casa y cuánto tú suave marquesita suave que yo no te he reprochado nada aunque mi dinero es mío fruto de mi esfuerzo de ganar yo no lo he dado de nadie Rodrigo Cortés firma y dirige esta real reelaboración libre de la historia original de Ibáñez al que valora como uno de los grandes maestros del terror y con una narración tan cuidada que sigue funcionando hoy en día en el terror enfrentas a un personaje a condiciones a circunstancias que lo exceden y eso permite que cada espectador se vea golpeando en determinados sitios y que establezca comparaciones pero lo fundamental siempre es la narración y Chichol es un gran narrador que trataba de hacer una antología de las mejores narraciones posibles y eso es viejo como el mundo y dudo que varíe en los próximos siglos Bueno pues a mí me ha parecido me han gustado unas más que otras me gusta mucho el asfalto me hace gracia ver a Carlos Santos de Chicho y Valle Serrador pero bueno sí que está bien el ver cómo esas historias se mantienen o no se mantienen en la actualidad Sí yo creo que se han reinventado bastante bien algunas como dices el asfalto por ejemplo todavía tiene esa crítica social muy adaptadas a la actualidad sobre todo un ejercicio de nostalgia y se nota muchísimo el cariño a Chicho con todos los guiños que hacen y al género entonces yo creo que es una adaptación pues la verdad es que muy coherente y bueno los actores están estupendos pero que están bien elegidos Claro tiene esta cosa de decías que es un homenaje y se nota el cariño es que al final Chicho y Valle Serrador igual que Carlos Saura a este tipo de cineastas quizás son las dos grandes referencias por un lado y por otro y luego pues veremos si hay una segunda parte con Alex de la Iglesia con Balagueró que son también otros que han bebido de su cine bueno pues lo vamos a dejar aquí gracias Dani gracias José terminamos el cine en la SER en la realización nuestro técnico Juan Carlos Ingelmo que ha estado sin delay ni nada en la redacción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez volvemos la semana que viene adiós suscríbete al cine en la SER escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio